Hola, bueno, vamos a realizar este nuevo ejercicio de trazado geométrico, ¿vale? Tenemos que representar esta figura y ir resolviendo y deduciendo los puntos, pues a ver cómo los sacamos. Partimos de un punto A y me dan ya una medida del rectángulo que contiene la figura de 80 milímetros. Yo ya lo tengo aquí dibujado, 8 centímetros, ¿vale? Mira, pues voy a construir el rectángulo en el cual se inscribe la figura y me dicen que los otros lados, los perpendiculares, miden 7 quintos de A, B. Es decir, 7 quintos del segmento que tengo ya dibujado, ¿vale? Como tengo que hacerlo todo de forma gráfica, pues me voy a dibujar los dos lados perpendiculares y 7 quintos, a medida de 7 quintos, quiere decir que es mayor que el segmento A, B, ¿vale? Que si dividiera el segmento A, B en 5 partes iguales, tendría que sumar 7 de ellas. 5 quintos, ¿sabéis qué sería la unidad? 7 quintos, pues, sería sumar 2 partes más. Venga, pues, lo puedo hacer, pues, de diferentes formas, ¿vale? Me voy a tomar la longitud A, B y me la voy a trasladar. Estaría trasladando ahí, pues, 5 quintos, es decir, la unidad completa, hasta aquí, con el compás me la he trasladado. Y hasta esta posición tenemos 5 quintos. Bien, pues, me voy a dividir ese segmento en 7 partes iguales y voy a tomar 2. Me dibujo en una longitud cualquiera, bueno, una recta cualquiera que sea concurrente a la que quiero dividir. Y la divido en 5 partes iguales, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo sin medir, voy a coger el compás, voy a coger una apertura cualquiera y me la voy a trasladar, pues, 5 veces. 1, 2, 3, 4, casi me acerco a papel, 5. El teorema de la tarde me dice que dos restas que son cortadas por un act de restas paralelas, los segmentos que determinan son proporcionales, ¿vale? Si yo uno los extremos de estas dos restas, la dirección del act de restas paralelas va a ser esta de aquí. La recta que une los extremos de los dos del segmento que quiero dividir y el que me he dibujado. Hasta ahí llegaríamos con 5 quintos. Si cojo dos medidas, esto sería, hasta aquí sería un quinto. Y si cojo dos medidas, pues, estaríamos hablando de dos quintos. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí. Son dos quintos del segmento AB. Y, por tanto, estos son tres quintos. Venga, pues, esa longitud la voy a sumar a los cinco quintos que tenía y tengo ya, pues, la longitud de siete quintos. Cinco quintos más dos quintos, pues, siete quintos. Vamos a cerrar el rectángulo con el lado superior, que sería por aquí. ¿Vale? Venga, pues, tenemos ya ahí el rectángulo cerrado. ¿Qué más cosas puedo hacer? Venga, vamos a, tengo ya el punto A, el B, vamos a calcular el C. El C se encuentra en la diagonal del rectángulo. Me la voy a dibujar. Y es vértice de un ángulo de 45 grados que tiene un lado en la diagonal y el otro lado pasa por este vértice de aquí. ¿De acuerdo? Venga, pues, 45 grados lo puedo hacer con la escuadra, la apoyo sobre la diagonal y muevo el lado que forman los 45 grados, que es este, con la diagonal, hasta que pase por el vértice superior. Bueno, trazando una línea, obtenemos aquí el punto C. ¿Vale? Venga, me dicen ahora una C con B, eso no tiene ninguna, explica, vamos, ninguna relevancia y lo mismo. Formaría parte de la construcción. ¿Vale? ¿Qué más me piden ahora? Bueno, tengo dibujado esto. Fijaros, hay una recta, esta roja, que tengo aquí señalada, que une el punto C con un punto superior, del lado superior, que está a dos quintos desde este vértice de A, B. Venga, la medida que habíamos calculado antes, dos quintos es esta, ¿vale? Pues esa medida de dos quintos me la llevo hacia la derecha, ¿vale? De otro lado aquí. Y aquí tengo ya medida, pues, dos quintos de A, B, hasta aquí. Venga, pues este punto me dicen que lo una con el punto C y hago una recta. Esta sería la nueva recta que he trazado, es esta roja, y seguimos, pues, pensando. Datos que me dan ahora. El ángulo que forma esta recta roja nueva que he trazado con el lado del rectángulo original, el vertical, tiene que ser igual a otra recta nueva que tengo que dibujar. ¿Vale? Es decir, CD, la recta roja, es la mediatriz del ángulo, la bíceps trí, del ángulo que forma las dos rectas verdes que he dibujado. Y esta segunda no la conozco. ¿Vale? Si recordáramos el concepto de bíceps trí, quiere decir que los puntos que están en la bíceps trí, en la recta roja, la distancia a las rectas verdes tiene que ser la misma siempre. ¿Vale? O de otra forma, estas dos rectas verdes son simétricas respecto a la recta roja que he dibujado. Como calculo, por tanto, la recta que contiene AEF, esta recta verde, voy a hacerla simétrica de la recta vertical respecto a esto nuevo que he trazado. Para eso me cojo dos puntos cualesquiera, voy a hacer dos perpendiculares por dos puntos cualesquiera de la recta. ¿Vale? Una y dos. Y hemos dicho que la distancia del punto situado en la bíceps trí a los otros dos lados que forman el ángulo, tiene que ser la misma. Es decir, que esta distancia, hasta el lado, me la traigo hasta aquí. ¿Vale? Esta distancia, de aquí a aquí, tiene que ser igual que esta. Y lo mismo lo hago en el otro punto. Calculo dos puntos porque quiero calcular una recta. Una recta está definida por dos puntos. Hago la misma operación y ya tengo dos puntos de la recta que estaba buscando. Si los uno, esta recta que me estoy dibujando ahora es la recta que contiene los puntos E y F. ¿Vale? Fijaros, el punto E está en el corte de esa recta con la diagonal del rectángulo. Este es el punto E. Y el punto D se calcula haciendo una perpendicular a la recta que pasa por C, esta roja, desde el punto E. Después voy a coger la escuadra, apoyo la hipotenusa, giro la escuadra y construyo los 90 grados. Calculando, obteniendo el punto D. ¿Vale? Tenemos C, D, E. Tenemos ya pues casi todo el problema resuelto. Y ahora lo más interesante de este problema. Calcular la distancia que hay desde D a F. Me falta calcular el punto F que está en esta recta. Vamos a leer el enunciado y me dice, Tenga en cuenta que se debe cumplir esta relación. Que se dé esta longitud. ¿Vale? C, D. Partido. C, E. Que es esta longitud. Claro que aquí ya se está formando. Tenemos un vértice común que es C. C, E. Debe ser igual a E, D. Partido E, F. Quiero calcular E, F. Los demás datos están dados. ¿Vale? Me están hablando de proporcionalidad en tres segmentos. Y lo puedo calcular mediante el teorema de Tales. Fijaros. C, D. Y C, E. Tienen un punto común que es C. Voy a usar esta recta y esta para calcular el teorema de Tales. Ya tengo aquí una relación. C, D, E. Y C, E. Me falta hacer la otra relación. E, D. Es esta longitud. ¿Vale? Pero me la voy a poner arriba en el numerador. Y a continuación de este segmento. Venga, pues. Cojo la longitud de ese E. Y me la traslado a continuación. ¿Vale? Este segmento de aquí. Mide B, E. Si aplico el teorema de Tales. Y cogiendo esta dirección. Le hago una paralela. Esta longitud que he calculado aquí. Sería E, F. Venga, pues cojo con el compás la longitud de E, F. Estamos en la diagonal. Cuidado porque hay muchas líneas ahí y nos podemos confundir. Estamos aquí en la diagonal. Esta es la longitud del segmento E, F. Que me lo tengo que llevar a la recta que habíamos calculado antes. ¿Vale? Cuidado porque son rectas distintas, ¿eh? He calculado aquí la longitud de F. Y me la llevo hasta que corte a la recta esta verde que calculamos antes. Entonces, si F se encuentra ahora mismo, pues en este punto. Venga, pues marco esa solución. Vamos viendo ya la figura. Y ya únicamente nos queda, pues, unir F, ¿vale? Con este lado, hacer este segmento. Que me dicen que forma un ángulo de 75 grados con la vertical pasando por F. 75 grados son 45, que es este de aquí, más 30, mejor dicho, más 45. A ver cómo hacemos esto. 30 más 45. Este ángulo sería de 75 grados, ¿vale? El ángulo de este con este. ¿Vale? Esta vertical con este lado sería de 75 grados. Es decir que todas las paralelas a esta recta formarán un ángulo de 75 grados con la vertical. Fijaros que este ángulo nunca varía ya y es 75 grados. Voy a copasar esa recta por F. Después, teniendo aquí el ángulo. ¿Vale? Pues el problema ya creo que quedaría resuelto y ya faltaría solo por remarcar o resaltar el perímetro que queda. Ahí estaría resuelto, ¿vale? Rápidamente, repaso de todo. Divido AB, ¿vale? Lo construyo midiendo. Este segmento debe medir 7 quintos de AB. Es decir, divido AB en 5 partes iguales. Cojo 5 más 2, 7 quintos. Dibujo la diagonal. El punto C se calcula bajo un ángulo de 45 grados apoyado en la diagonal y que pase por este vértice. ¿De acuerdo? Uniría después calculado C. Mido aquí 2 quintos, que era un dato del problema, y uno este punto con C. ¿De acuerdo? Esta recta, decíamos que era la bisestriz de esta recta y otra que tengo que calcular, que sería la verde, en este sentido. ¿Vale? Se calculaban midiendo las distancias de un punto a esta recta roja y hacia el otro lado tendríamos la verde con dos puntos. El punto E daba dado con el corte de esa recta verde con la diagonal. Desde aquí hacíamos 90 grados con la recta que pasaba por C y calculábamos D. Y para calcular F, la longitud de F, aplicábamos el teorema de Tales, usando estas dos rectas que ya teníamos dibujadas y que eran concurrentes. CD partido CE es igual a ED o DE partido EF. Esta longitud que mediamos aquí era la del segmento EF que trasladábamos aquí. ¿Vale? Y lo último era ya hacer, con la escuadra de cartabón, un ángulo de 75 grados con esta vertical que pasara por F. Concluyamos así el dibujo. Venga pues, espero que haya sido útil el vídeo y que vayamos asimilando estas cosas que vamos viendo. Muchas gracias.